...pues efectivamente hoy venimos a conmemorar el día 5 de junio... ...que es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...y se ha realizado una actividad conjuntamente... ...desde la Delegación de Educación y la Delegación de Parques y Jardines... ...pues de alguna forma dirigida para los alumnos y las alumnas de nuestra ciudad... ...con el objetivo fundamental de... ...bueno pues que se fomente el respeto al medio ambiente... ...el respeto a la naturaleza... ...como venimos haciendo con infinidad de actuaciones a lo largo del año... ...pero yo creo que hoy es la puesta de largo ¿no?... ...tener un espectáculo donde centremos aquí a más de 650 chicos y chicas... ...pues creo que es una buena jornada para ellos... ...para que también entiendan el mensaje ¿no?... ...que le queremos mandar desde el Ayuntamiento de Fuella Brada. Fuella Brada es una ciudad que está comprometida con el medio ambiente... ...con el respeto al medio ambiente... ...con todo lo que tiene que ver con el reciclaje... ...y de alguna forma lo que queremos es que desde pequeños... ...los chicos y las chicas pues se conciencien de que es una... ...es la aportación más importante que van a dejar a este planeta ¿no?... ...el comportamiento que van a tener con respecto a la naturaleza... ...y lo que queremos es que pues que hagan un buen uso de nuestro planeta. Se ha buscado un espectáculo que de alguna forma... ...le sea atractivo a los propios chicos y chicas... ...que son los que van a disfrutarlo esta mañana... ...y yo la verdad es que no lo he visto... ...espero que sea un espectáculo pues llamativo... ...en la medida en que bueno pues todo lo que tiene que ver con 3D... ...con hologramas y tal pues yo creo que les va a llamar mucho la atención... ...y yo espero que a nosotros también nos sorprenda. Bueno chicos ¿cómo está el vino Mar? Esto tiene buena pinta... ...bien pues quería presentaros las personas que me acompañan... ...que es Isidoro Ortega el primer tigente de alcalde... ...Antonio González Moldes el concejal de parques y jardines... ...y Óscar Badero el concejal de sostenibilidad... ...y estamos aquí por una cuestión muy importante... ...que es el medio ambiente. Quiero que sepáis que Fuenlabrada es una ciudad que está comprometida con el medio ambiente... ...que somos de las ciudades de España que más recicla... ...que más actividades hacemos vinculadas con la naturaleza... ...y queremos que hoy con este espectáculo... ...pues también vosotros aportéis a nuestra ciudad... ...es muy importante que desde vuestras edades... ...llaméis la atención a vuestros padres, a vuestras madres... ...para lo que hay que hacer para respetar el medio ambiente... ...y para lo que no hay que hacer porque afecta al medio ambiente. Yo no me voy a enrollar más porque creo que lo importante es ver el espectáculo... ...y creo que hay que ponerse estas gafas... ...pero no ahora, cuando empiece, ¿no? Bien, nada más chicos y pasar buena mañana. Venga, muchas gracias.